Ahora sí, los dueños del swing, pa' que sepa, droden. La colada morada es una de las tradiciones gastronómicas que perduran en nuestro país, como una costumbre que no sólo se limita a consumirla en conmemoración del Día de los Difuntos, porque en su preparación se denota una ritualidad que permite mantener vigente la receta. Ahora, iniciamos nuestro recorrido y el primer punto, la primera parada es en Calicuchima y Guaranda. Mira aquí, mi querido Apolito, la mamá Teresa los espera con la deliciosa colada morada. ¿Quién le enseñó a realizar esa coladita morada? Bueno, yo tengo descendencia de mi mamá. Mi mamá en paz descanse, ya la preparaba. Esquinita, la esquinita, venga para ver el sabor. La esquinita del sabor, aquí vemos que ya tiene usted, es colada morada al paso. Claro, mi amor, al paso. Para la gente, se la lleva en su carro y listo. ¿Cuáles son los precios, mi doña? Dos cincuenta la tarrina y uno cincuenta el vaso. Cada año aumenta la producción de esta bebida, la cual se prepara con catorce ingredientes y plantas aromáticas. ¿Qué distingue a la colada morada de este hotel? Claro que sí, nosotros aquí el entusiasmo, el amor que le ponemos en cada preparación, las ganas de poder servirles y de darles algo diferente. Mire, qué rico aquí usted puede venir al hotel, degustar los ingredientes. Claro que sí, tenemos lo que son las frutas básicas para la preparación de la colada, que son las ciruelas, la frutilla, la piña, el mamey, el mortiño. Tenemos la base para la colada, que es el maíz morado, que es con lo que vamos a darle espesor a nuestra colada. Qué delicioso, ¿qué precio tiene el vaso? Claro que sí, el vaso está en tres con noventa y nueve. En Francisco de Marco y Guaranda se encuentra la esquina con la casa de color morado en honor a esta deliciosa colada tradicional. Mi querida doña, un año más vendiendo esta colada. Así es, ya llevamos 16 años en el mercado vendido todos los días del año la colada morada. Dígame la verdad, ¿en qué se distingue su colada morada? Para que la gente sepa, no sé, en qué tiene más fruta o es más dulce, ¿no? Bueno, la verdad, como ya nosotros tenemos la experiencia de prepararla todos los días, entonces yo pienso que el hacerla con amor, más dedicación y ponerle los ingredientes necesarios que son para la morada, eso nos hace ser diferentes al resto. Bueno, una colada muy nutritiva y nuestra, ecuatoriana. Así es, nutritiva porque lleva muchas frutas y también, pues usted sabe, todo lo que es una, o sea, lleva harina, eso es un alimento, pues, que tras que llena es muy nutritivo. Así es, y mire, doña Elena está bien nutrida, ahí está, ustedes las mías, bien tuca. A degustar de la colada morada, ya que conserva la tradición gastronómica de Ecuador. Para el Chup de la Mañana, Pilar Vera. Cabrera, 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 cabrera. ¡Tengo la cola morada! ¿Qué? ¡Tengo la cola morada! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quieren cola morada? A ver, yo en algún momento escuché. A ver, yo en algún momento escuché más. Tengo la cola morada. No, usted la tendrá, yo no. Usted dijo, tengo la cola morada. ¿Qué? Yo estoy venciendo. A ver, a ver, a ver. Es cola morada, mi hijita. A ver, a ver. ¿Quieren? Sí, sí, sí. Ok, voy a poner. Ustedes siempre vienen chilo al programa Eso es lo que más me molesta ¿A cómo está el vaso? ¿A cómo está? Aquí está con amor Porque ya sé que no me va a pagar mentiroso Bueno, qué rico Me voy a tomar Oye, repito también No, porque no me alcanza para los camarógrafos Es que a mi mami le gusta la colada morada Bueno, muchísimas gracias por la donación Yo le mando las mías No, no, está muy buena A todos les voy a dar Pónganse en cola ¡Tengo la colada morada! ¡Oh, mi cuñado! ¿Y a mí qué me importa que tenga usted la colada morada? ¡Oh, mi cuñado! Colada morada por el especial Me gusta la colada morada ¡Exquisitísimo! ¡Exquisitísimo! Oiga, por favor Sí, así está A ver, para... Yo le mando para su suegra Para mi suegra Para Piero, para Piero ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Cola, cola! Y baila Y goza ¡Qué lindo! Y tiene... ¡Cola, cola! ¡Cola, cola!